vale solamente aquí no dirá algo el maestro solamente supongo si vales aquí y que son dos misiones secundarias aquí tenemos una vale vamos a activar pero la de la tortuga y vale el objeto perfecto y un recuerdo solamente el maestro muten roshi y a ver qué quiere la tortuga no me digas que hay que encontrar los dos libros no te preocupes alimentaria otros otros que le falta comida tú porque está pasando con la comida a mi padre si la verdad es que para conseguir comida lo tiene un poco difícil a ver si tengo todos los ingredientes solamente hasta la da o la nevera si pudiera pero por supuesto vale como vale me dará mucha cosa dime que tengo los ingredientes por favor así no me tengo ni de mover no 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 es molestia así la verdad es que es culpa de mi padre así que está claro que lo que la valla lo que me quiere a ver tomate vale creo que lo tengo todo lo que lo del tomate real creo que no pero espero que sea verdad El tomate, ¿no? Vale, pues sí, chicos, el tomate no lo tengo De lujo ¿En serio hay tomates de lujo? Vale, lo venden directamente en la granja Vale Perfecto Muchas gracias, vale, pues vamos a por el tomate Y lo otro ya lo tenemos solamente Vale, tengo que hablar contigo otra vez Vale, no A ver, el tomate, el tomate Vale, aquí tenemos otra misión secundaria Para ver el tomate No me indica dónde está el tomate A ver, dime dónde está el tomate, por favor Ahora, vale, vale Perfecto A ver Encontrarás el agricultor En las montañas del juro oeste Vale, a ver El maldito tomate En el suroeste Norte, sur Montañas Pues por aquí, ¿no? Supongo Buah, es que me invito a saber qué montaña es, ¿eh? Es que puede ser o estas O estas Es que ha dicho el suroeste Y en teoría es por aquí, ¿no? A ver aquí, montaña del suroeste A ver si está aquí el maldito tomate Vale, aquí granjas, granjas Creo que están en el... Donde estaba la chica de la receta, ¿eh? Que puede ser que sean esas Espero no tardar mucho con el tomate esta A ver, la chica de la granja tendría que salir por aquí A ver si me lo cargo ¡Ay, no me lo he hecho! ¡Oh, ahí está el ataque de sorpresa! Y me queda uno No, pues muérete Está muy lejos A ver, tú No te quedes quieto Que se ha quedado quieto A ver, tú, muérete ya ¿Los otros? Ah, que hay más Ah, el ataque de sorpresa No, no les ha matado Pero bueno, les ha dejado medio muertos No, muy lento Lento Ah, que aún queda otro, tú No, que llegan dos Adiós Ah, toma Y Entra la cara, venga Vale, es muy de nivel Genial Y ahora sí, vamos a la granja A ver si encontramos el maldito tomate A ver, a ver La granja Ahí, a la derecha Ahora Perfecto Dime que está aquí el tomate, por favor Cebolla, cebolla, cebolla A ver Terremoto No, esto no vende nada Nada Me cago en todo No es esta la granja del tomate Oh, espera Me queda esta Me cago en todo A ver, tiene que estar el tomate Eh, pollo, pollo, roja, roja Tigo Tomate, 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 tomate No hay tomate Aquel oso Vamos ¿Dónde estás, tomate? Vale, vale Puede ser que el tomate está ahí, eh Vale, ni me había fijado No, no Robots, vete aquí Vale, pues hemos encontrado Por fin la granja Está al lado del escondite de Yangcha Así que genial No Vete al infierno Maldito robot Ires al infierno Toma los tres Uy, le hago solo a dos Casco Vete a morir Molestas Y tú Tú también Perfecto, ese Y el tomate Genial Más aluje de este orbe Que me interesa El de arco iris A ver Perfecto Oh Y ese de aquí También lo he visto Será otra medalla, eh Muchas gracias Por favor Vendeme el maldito tomate Se lo pido Sí, un tomate, por favor Hablo con el agrícola Sobre los tomates Sí, dámelo por favor Vendeme el maldito Te doy 80.000 monedas Si quieres Eh, espero que sí ¿Cuánto vale? Le doy mucho al maestro No me hagas ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de cambio? Eh Creo que tengo de estos, eh Creo que sí A ver Dime que tengo pescados Por favor Porque fuera de cámara He pescado un montón ¿Puedes pagar los abrazos? Eh No tengo pescados energéticos A ver Eh Objetos Pescados Pescados Si tengo pescados energéticos De sobras ¿Por qué? Porque si tengo aquí de sobras Pescados Mmm Consigue suministros y ya saló ¿Por qué quiero? Ir a mirar antes de que se me olvide Si ves pájaros sabrás que cerca hay peces Solo tenéis que zambullirte ahí Y encontrarás alguno Vale Pues vamos a buscar más pescados No sé para qué quieres Y ya le he dado Un todo Bueno Tengo 30 A ver Pues a ver Zonas de agua Bueno Eh Pájaros hay que buscar Vale Pues a ver Vamos a una parte de agua Más grande que es esta Joder Con la maldita misión secundaria Eh Al final lo vamos a la amecto Aquí sobre Lo profundo Oh Aquí Perfecto ¿Cuántos tengo? Oh Déjame tranquilo Déjame tranquilo A ver ¿Dónde estoy? Vale Estoy aquí A ver ¿Cuántos tengo? Tengo que conseguir 10 ¿Vale? ¿Qué chicos? Tengo 3 Vale Vale Pues eso hay que ir buscando por el mal Y bueno Los primeros los hemos encontrado Aquí justamente Aquí debajo chicos Que son Estamos aquí justamente Aquí ¿Vale? Y ahora vamos a seguir buscando Los otros 7 que me quedan Vale Pues lo que he visto Están en sitios profundos Y donde hay rocas Y algas Otro barco hundido Vale Aquí hay más pescados Perfecto Hay más ahí Perfecto Perfecto Hay más aquí Vamos ¿Cuántos tengo? Vale Estamos aquí chicos Por si lo queréis saber Y a ver ¿Cuántos pescados tengo? Vamos a ver que tengo los Que los suficientes No Eh Comida A ver ¿Dónde están? Oh Perfecto chicos Ya los tenemos todos Así que bien bien Pues nada Ya podemos ir a cumplir la misión Ya os he enseñado los sitios Donde los he cogido Así que chicos Por fin Por fin Podemos ir a comprar El maldito El maldito tomate real Dios Me ha costado Encontrar los malditos pescados Vale Pues chicos Acabaré esta misión secundaria Y la otra Y dejaré Para el siguiente capítulo Lo de Namek Por fin chicos Por fin podemos ir a comprar El maldito tomate Para la maldita tortuga Así que vámonos Cagándole ya Tú No Los robots fuera Ya os enseñaré Bueno Cuando luchemos contra Un enemigo fuerte El ataque Que ha aprendido Bueno El ataque La cinemática Que ha aprendido No ¿De dónde sabes tú? Que quería acabar la misión Madre 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 Me he cargado unos cuantos No Vete Al infierno ¿Qué dices? Eto Ahora ya está Y ya estamos tranquilitos Y señor Por Dios Véndeme el tomate Sí Aquí lo tienes Vamos corriendo A llevársela Y de paso Podremos hacer La misión Y después Seguiremos A la misión De la cápsula Corporation A ver Maldita tortuga Aquí tengo Lo que me has pedido Y vale Hay un objeto Nuevo A ver Que es Ah no Es la zona de entrenamiento Perdón Perdón Que me he equivocado Cogemos esto Y a ver Tortuguita Tenemos lo que nos has pedido Aquí no tienes tortuga Los ingredientes Lo que me ha gustado tú Me cago en todo Que te pasa ahora maestro No solo se he rellenado la nevera ¿Qué me van a pedir ahora? Oh fiesta Fiesta Bien Bueno 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 Vas a hacer toda la comida Que he traído Y yo es que me cago en todo No Que me van a volver a hacer Traer la comida Y bueno La fiesta Siguió ¿Qué pasa? Que ya se han quedado sin nada ¿No? Nada de lo que he traído Eso no ha gastado todo Como lo sabía Nada, nada La madre La madre Que lo parió Yo es que me cago en todo Me cago en todo Una zanahoria Me cago en ti Aplastadas Que pasa Les he tapado todas Por una tía ¿En serio? ¿Pero qué? Vale Por fin Por fin Está completada Vale Me da un montón de ingredientes Que esto la verdad es que me viene genial Vale Y experiencia Genial Y a ver que quiere Criar No me dan medallas Ah vale Me faltaba su medalla Que no me acordaba Y tiene 10 de comida Perfecto Y a ver que te pasa Uh está viendo revistas Subiditas de tono ¿Será asqueroso? Te hemos pillado Que hacías Ah ya está aprovechando El tiempo Sí Seguro Ah sí A ver A saber lo que es Se llama Y verás Ejercitación mental Pues voy a ver A ver Que asqueroso que es Vale Pues a ver Si me ha enseñado Una nueva técnica Imaginación Desbordante Lo que se ha inventado Para que no le pillara Vale Ah esto es lo que hacía Goku Al principio del juego Que se imaginó a Piccolo Para luchar contra él Supongo que será eso ¿No? Sí Vale Pues sí Que es eso Su cabeza Aquí tenemos Su calva Que bueno Bueno ¿De dónde ha salido este? Otro calvo Eso sí que no me lo esperaba Que aparejera Que se imaginara Nappa Me está cansando Vale Ah pues sí que podremos luchar ¿Podría ser estos entrenamientos Fuera Bueno Cuando esté Volando Libremente A lo mejor Así es un poco más rápido De nivel Vale Pues aquí Son Wanda Contra Kri-Dip Es Kri-Dip Número 2 Vale Derrota a Nappa ¿No? No hombre Vamos Vale Con este Que es más fuerte Os puedo enseñar Lo que quería enseñar Antes Vale ¿Veis la barra de aturdimiento? Pues la tengo que agotar Toda Más Se la ha recargado Vamos Y el ataque Es el de la redonda ¿Vale? Con este ataque Se lo quito más rápido ¿No? Lo malo Es que se va recargando Así que Hay que Hay que agirlo rápido ¿Vale chicos? No Me da igual que me mate Yo que mientras se le enseñe Ya me conformo Vale a tope Vamos No Vamos No lo voy a matar Vale Pues no les lo podré enseñar Chicos Ya Ya lo probaremos Contra otro adversario Más fuerte Me da igual El resultado Ya está Tenía que ser él Hombre ¿En serio? ¿Cuando empiezan Kirin Le recuerda a Nappa? También es calvo Pues sí, sí Ah, ¿otra vez? Hola A ver si no sale Kirin A ver a quién sale ahora A ver Otro calvo Tenxian Kirin Nappa No sé quién más es calvo ¡Uy! El maestro El maestro Eh... Roshi ¡Ah! ¡Por fin! Ahí está Vale Vale Pues mira A ver si os lo puedo enseñar ahora Lo que os voy a enseñar Del aturdimiento Vale Por lo menos esto me sirve para Practicar ¿Vamos? ¿No? No tengo que tarar mucho Porque si no Eh... Se la va a cargar ¿Eh? La energía ¿No? ¿No? ¿Vamos? ¿Vamos? No Lo mataría antes ¿Eh chicos? No Corre Corre No No os lo puedo enseñar Le mato muy rápido ¿Y ahora está? ¿Vale? Pues si Genial Sería la verdad Mira pues podrán entrenar En la nave Pues si la verdad es que es una buena idea esta ¿Otra vez en Wanda? No por Dios Ah, para, para, para Así que para hacer esto Tendremos que hablar con Kririn Supongo No puedo hacerlo por mi cuenta Pues vaya Pues si, si No, otra vez No A ver a quien se imagina A quien se imagina No Será guarra Ah, te hemos pillado ¿Por qué hay una chica? No ¿Entonces quién? ¿Eso no te lo crees? Ni tú Toma Que pillada ¿Kririn? Te hemos pillado Venga ya No te lo crees ni tú No, no se lo crees Ahí está La verdad es que me están dando muchas ganas de volver a ver la serie Pues ahora ya está Misión completada Va, genial Su medalla Creo que ya la tenemos Así que ya No creo que me la dé Vale, perfecto Pues su medalla Si que la teníamos Y a ver La otra misión secundaria Que en teoría Ya es la última que nos queda Antes de la misión principal Vale, aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Y así vamos a la Última misión secundaria Antes de ir A Naveg, chicos Vale, a ver ¿Quién? Vale, las misión principales secundaria están juntos Así que bien Vamos Y vale Nos da la bala Oolong Perfecto A saber que quiere este Este querrá otras revistas ¿Eh? Vale ¿Qué ocurre? Uh, a ver A ver A ver ¿Qué ha visto? ¿Al fantasma de Yamcha La ciudad? ¿Qué me estás contando? No sé La verdad Con un montón de chicas Recordad que Yamcha Está muerto Liga más que yo Sí, pues la verdad Vamos a ver el fantasma de Yamcha Está súper cagado de miedo Me encanta Yamcha ¿Está vivo? Pues vamos a comprobarlo Que nos ha engañado todos El maldito Yamcha Vale ¿Dónde tengo que ir? Vale Me lo dirá Vale En el parque solo este ¿Vale? Pues vamos corriendo A ver al fantasma de Yamcha Oh, ahí está Vamos a coger el orbe Y de Yamcha Y de Yamcha Y de Yamcha No, la verdad El fantasma tiene poco Porque si no La gente no lo vería Y ahí están los pesados esos A saber lo que quieren A ver Yamcha Yamcha Bueno Que se me ha ido otra vez Yamcha Ven aquí Ahí estás Bueno, tú ¿Por qué? ¿Que no para de ligar el tío este? Joder con Yamcha ¿Le parece soso? Uy, madre mía No ¿Está saliendo con dos tías a la vez el tío? ¿Será guarro? ¿Y esto de respetar a las mujeres? ¿Dónde queda eso? Madre mía Jaja 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 Terecia, hombre De quedar De besar sitios con ellas A un parque de atracciones A yo que sé A un pícnico No sé A cosas divertidas Pero A ver ¿Qué dice? No habla como él ¿Puede ser un impuesto disfrajado? Pero a ver ¿Qué beneficio tiene Disfrajarse de Yamcha? No No le veo No veo ¿Qué beneficio tiene Disfrajarse de Yamcha? De Yamcha La verdad A ver El siguiente turno Bueno, el siguiente sitio Es por aquí Ahí está Fuertú Espera, no me digas Otra mujer ¿Estás saliendo con tres días? Vale, no sé si pensar Que el tío Es un verdadero crack O es un verdadero estúpido Porque como se enteren las tres Le van a pegar una hostia Que madre mía Uy, no, bueno, bueno A la cara de una mujer Uy, no ¿Qué pasa? Uy, la La has liado Mies ¿Tú eres? ¿Pero por qué todo el mundo Tiene estos robots? Tú, no lo entiendo Uy, un momento Va, Yamcha Demuestra quién eres Y derrota a los Caballeros ¿No puedo pelear? Uy, ¿y por qué? Uy, está escondiendo algo, eh Está súper asustado, Yamcha Vale Definitivamente Es un impostor Toma Toma Vamos, vete Toma Cuento la cara, chicos No, cuidado Vamos Toma, cabezazo Vamos ¿Y tú? Cuenas No, cuidado Toma En toda la cara ¿No? Toma Y más cinco En toda la cara, chicos Buah, ya ha reventado, eh Este Y a ver, Yamcha Empieza a contarlo todo Es increíble que seas tan cobarde Y piedras, ayuda Sí, eso la verdad es que Es muy sospechoso Bueno, normal no es, eh Bueno, que está ahí Oh, me conoce Oh, ¿qué es Pugar? Ahí está Vale, ¿por qué se ha hecho pasar por Yamcha? Eso digo yo Explícate, Pugar Madre mía, bueno, bueno Eso es pensar en tu amigo, ¿no? Pero mira que Salir Salir Yamcha Con tres mujeres a la vez La verdad es que es un poco tonto La verdad Como le pillen Lo matan Vale, por eso no ha luchado Porque Pugar No tiene fuerza Ah, mira Kriir lo está buscando No, la verdad Yo está Buscando al fantasma ¿Y para qué lo busca Kriir? Pero si ya está muerto Ah, vale, vale Me pidió que te diga este mensaje ¿Un flashback? Por lo menos aquí Reconoce que no es tan fuerte Pues no moriré sin pelear Mira, por lo menos Esto es verdad ¿Vale? Estoy en lo mejor de la vida Muchas mujeres me echarán De menos si me muero Joder tú El tío Y lo dije así Tan abiertamente Tengo un montón de hitas Pero a ver chicos Salso Con una que te gusta de verdad Y no con 80 mujeres El tío Joder, ¿eh? No, pues mira No sobrevives A ver ¿Qué quiero decirle? Si moros y que puer lo va a pasar muy mal Intentará toda la costa Ocuparse de mis asuntos Pues si, lo has acertado Disfruta de la vida Aunque yo no esté Qué bonito Qué bonito Ay, Jancha Es que... pero tengo que dar más cosas a ver a ver a ver a ver qué estúpidas le cuentan feliz afil creo bueno a ver a ver a saber lo que les va a decir si la verdad es que tiene un corazón enorme vaya está la misión vale pues habrá que hablar con un lópez y eso es lo que pasa me asustaba por nada dije ahora ya podéis ir a dormirte a gente la siesta si quieres pues si la verdad se alegrará un montón hay que ir a bueno primero hay que ir a por las bolas de dragón pulón bueno son guanda en este caso perfecto 6.000 vale su medalla me la dará no supongo ahora bueno y la de puer la de puer creo que tampoco la tengo ya no sé si la después si la tengo en la que me falta es la suya la de ulón me la das no me la dan ya la tengo la de la suya no 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 la tengo la de ulón vale pues solamente me la dará en otra misión secundaria y bueno chicos a ver a ver no tengo ninguna otra misión secundaria nada nada por aquí nada por allá pues bueno chicos dejaremos para el siguiente capítulo ir a namek ya que tengo a bulma justamente detrás de ella preparada para para activar la misión principal así que que haya disfrutado un montón que es lo importante ya sabéis que podéis suscribiros al canal y dejar un buen like para saber que os ha gustado y así apoyarme y también tenéis aquí debajo en la descripción mis otras redes sociales para seguirme y activar esa campanita para enterarnos de cuando hago vídeo así que muchas gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente capítulo así que muchas gracias y adiós